Policía fuera de servicio dispara contra adolescentes en Anaheim. La policía de Anaheim ha abierto una investigación para resolver una confrontación entre un policía de Los Ángeles que se encontraba fuera de servicio y un grupo de adolescentes. Este incidente tuvo lugar el 22 de febrero alrededor de las 2.40 horas de la tarde. En diversos videos se muestra al policía vestido con una camisa de franela y lentes de sol, reteniendo a un joven de 13 años por una capucha. Cerca de una docena de adolescentes rodean a ambos mientras intentan ayudar al joven a escapar, pues el policía lo tiene agarrado por su ropa. Cuando dos chicos jalan al joven que es agarrado por el policía, éste saca una pistola y durante el forcejeo se produce un tiro. El accidente aún se encuentra bajo investigación, pues se desconoce si los jóvenes sabían que se trataba de un policía fuera de servicio, aunque este accidente se reportó fuera de la casa del oficial, a donde algunos jóvenes han traspasado ilegalmente. Algunos testigos aseguran que el joven había amenazado con disparar al policía y éste lo detuvo hasta que llegaran refuerzos. Sin embargo, el accidente se investigará normalmente, pues al encontrarse fuera de servicio no tenía por qué disparar su arma. El joven involucrado fue arrestado bajo la sospecha de realizar amenazas, pero fue liberado poco más tarde. El accidente continúa bajo investigación. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA, 844-332-9832. Policía fuera de servicio dispara contra adolescentes en Anaheim. La policía de Anaheim ha abierto una investigación para resolver una confrontación entre un policía de Los Ángeles que se encontraba fuera de servicio y un grupo de adolescentes. Este incidente tuvo lugar el 22 de febrero alrededor de las 2.40 horas de la tarde. En diversos videos, se muestra al policía vestido con una camisa de franela y lentes de sol, reteniendo a un joven de 13 años por una capucha. Cerca de una docena de adolescentes rodean a ambos mientras intentan ayudar al joven a escapar, pues el policía lo tiene agarrado por su ropa. Cuando dos chicos jalan al joven que es agarrado por el policía, este saca una pistola y durante el forcejeo se produce un tiro. El accidente aún se encuentra bajo investigación, pues se desconoce si los jóvenes sabían que se trataba de un policía fuera de servicio, aunque este accidente se reportó fuera de la casa del oficial, a donde algunos jóvenes han traspasado ilegalmente. Algunos testigos aseguran que el joven había amenazado con disparar al policía y este lo detuvo hasta que llegaran refuerzos. Sin embargo, el accidente se investigará normalmente, pues al encontrarse fuera de servicio no tenía por qué disparar su arma. El joven involucrado fue arrestado bajo la sospecha de realizar amenazas, pero fue liberado poco más tarde. El accidente continúa bajo investigación. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33 ayuda. 844-332-9832 ¡Gracias!